Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final Se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado? ¿Cansada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en Youtube Y participa Alimenta a la comunidad terror y nada más La ciudad de las alturas como podríamos llamarla Es el lugar de origen de la raza de los mayores Que es todavía más antigua que la de los primordiales Que viajaron a nuestro mundo mucho antes de la creación del hombre Aquí levantaron una nueva ciudad que imitaba aquella que les era familiar Y todavía se puede ver en la silueta espectral de este segundo hogar suyo Entre las nieblas de la altiplanicie de Leng Con todo lo monumental que parece a los ojos humanos No es más que un pálido reflejo del original Que reluce bajo el calor de tres soles en su mundo lejano No se sabe si es posible llegar a este lugar con el cuerpo Aunque algunos han dicho que es posible viajar hasta allí sin recurrir al vuelo del alma Por medio de ciertos ángulos que abren canales a través de la sustancia misma del espacio Y preparando cuidadosamente la carne a base de brebajes de hierbas Pero la cuestión de si un hombre vivo puede realizar ese vuelo y sobrevivir Solo se podrá determinar con el intento Los cuerpos de los mayores parecen torpes y antinaturales a nuestro entender Pero se mueven con rapidez con sus cinco extremidades inferiores Que tienen pies anchos y de forma triangular Sus troncos son grises, coriáceos y duros al tacto Y tienen estrías verticales Salen de ellas unos brazos flexibles Muy semejantes a las ramas de un árbol Entre las estrías se despliegan unas alas verticales grises Que se abren de abajo a arriba como un abanico Les permiten volar tanto por el aire como por el vacío entre las estrellas Y estas criaturas se mueven velozmente por el agua Agitando las alas rítmicamente A veces las despliegan bajo los rayos de sus soles Para disfrutar del calor Estos monstruos tienen una vista excelente Pero dado que les permite ver hacia adelante y hacia atrás Cosa a la que no estamos acostumbrados los hombres Hace falta cierto tiempo para acostumbrarse a ella Y poder aprovecharla bien La primera impresión es la de una imagen superpuesta sobre otra Como si un pintor hubiera ejecutado una segunda pintura Directamente sobre la primera De tal modo que pudieran verse las dos Esta desorientación de los ojos pasa al cabo de breve rato Y sirven de instrumentos admirables para apreciar la belleza de la ciudad Si bien la ciudad de las alturas no tiene nombre propio Reconocido por nuestra raza Bien podría llamarse la ciudad de los colores Tan resplandeciente es la luz de este mundo El mayor de sus soles es rojo El mediano amarillo Y el menor que es poco mayor que Venus Cuando está más cerca de nosotros Es de un blanco azulado radiante Que no se puede mirar fijamente Sin que se deslumbren los ojos de los habitantes Estos tres colores se combinan sin mezclarse De tal modo que en un momento dado El cielo es de color rosa A poco es verde Después toma un matiz verde delicado Y así sucesivamente Cambiando con rapidez de un tono a otro Y haciendo que todo lo que se ve en la ciudad bajo su luz Baile y se entellee con reflejos Como de joyas finamente labradas Las torres luminosas son tan altas Que la mente no es capaz de concebirlo Pues sus cúspides están entre las nubes Sin embargo no parecen tan altas desde lejos Pues no son unos minaretes estrechos Como los que solemos construir nosotros Cuando queremos que un edificio se alce hacia los cielos Sino que son muy gruesos Con ángulos cuadrados Las piedras están tan bien encajadas Que estas altas montañas artificiales Parecen talladas de una sola pieza Sus formas atrevidas desafían a la tierra Pues algunas son más anchas en las cúspides Que las bases Y tienen inmensas superficies llanas Por las que se pasean los mayores Conversando entre sí Con sus voces agudas y chillonas De sonido muy semejante al de nuestras flautas Son maestros del arte pictórico Pero lo que más les gusta Es representar sus propias figuras Como si sus formas mismas Fueran cosa sagrada para ellos O como si al reproducirlas En sus pinturas y en sus esculturas Les sirvieran de alivio Al ver algo perfecto En un universo imperfecto Su figura adorna por todas partes Sus muros Sus fuentes Y hasta las balaustradas De sus altas terrazas Pues les encantan las alturas Y no suelen aventurarse Por las sombras Entre las bases de sus edificios Ni por la densa jungla Que se extiende más allá De los límites de esta vasta ciudad Puede que sea por esto Por lo que ha adquirido El nombre de ciudad de las alturas Entre los que residen En las profundidades de nuestro mundo Y entre los pocos hombres Que tienen tratos con ellos En sus muchas galerías Hay pinturas en las que se muestra Su venida en nuestro mundo Cuando tanto la superficie seca de este Como sus mares Estaban desprovistos de vida De manera que en la tierra No crecía una sola hoja de hierba Y en los mares No nadaba un solo pez Ellos se encuentran Igualmente cómodos En el agua y en el aire Y su primera residencia En nuestro mundo Fue bajo las olas Como lugar menos penoso Para su carne Que bajo los fuertes rayos De nuestro sol Que en aquella edad antigua Eran más calientes Y quemaban más Esa misma dureza del sol Era precisamente Lo que impedía Que se desarrollara La vida sobre las peñas No es que nuestro sol Sea más fuerte Que los tres soles De sus cielos Pero por lo que dicen ellos En sus conversaciones Al contemplar imágenes De nuestro mundo Lo que sucedía Era que en las regiones Más altas del aire Faltaba una barrera Que amortiguara La fuerza de los rayos Los mayores Crearon muchas clases De seres vivos Para que los mares Fueran más agradables Cuando hubieron Transcurrido Largos eones Y nuestro aire Se hizo más denso Empezaron a crecer Plantas sobre las piedras Y más tarde Todavía caminaron Y volaron Entre ellas Los insectos Los mayores Salieron de entre las olas Y construyeron Su nueva ciudad Allí donde se encuentra Ahora Leng Más allá De las montañas De oriente Vivieron sin molestias Durante un periodo De tiempo Muy superior Al que ha existido Nuestra raza Dedicados a sus estudios Y a sus creaciones Pues son unas criaturas Curiosas Que aspiran a conocer Todos los misterios De los mundos Que han abierto Entonces Llegaron los ejércitos De Cazulu Que los hicieron Retirarse de nuevo A los mares Y destruyeron Su ciudad Después de que Transcurriera Un lapso de tiempo Que no podrían Medir nuestros matemáticos Pues no hay palabra Que designe Un número tan elevado De años Los mayores Volvieron a surgir De las profundidades Y construyeron Una ciudad nueva Sobre las ruinas De la otra En la tierra Que está en el extremo Sur de nuestro mundo Pues con el tiempo Esta tierra Ha flotado Sobre el gran océano Subterráneo Desplazándose De norte a sur Allí siguieron Hasta la llegada Del hielo Y entonces Regresaron De nuevo al mar Todas estas cuestiones Se deducen De sus pinturas Y de las conversaciones Que mantienen Entre ellos Pero no es fácil Pues los cuerpos De los mayores No se pueden controlar Como los de la mayoría De los vehículos Parece que no se resisten Al intento De hacerlos caminar Hacia un lado U otro Sino que simplemente No son conscientes De él Sin embargo En vista De ciertos comentarios Burlones Que hacen entre ellos Es posible Es posible que sepan Cuando los ocupa Un viajero del alma Que los visita Pero que el hecho Les parezca tan poco Importante Que opten Por no hacer caso De ello Dedican buena parte De su tiempo A los debates Intelectuales Pues tienen las mentes Más agudas Que las de cualquier Otro ser vivo Que pueda conocerse A través de los pórticos Pero también Les agrada Comentar entre ellos Diversas torturas Sangrientas Que infligen A varias clases De seres vivos Que crían expresamente Con ese fin La tortura Es para ellos Un arte elevado Y es su pasatiempo Principal Las criaturas Que sufren Para divertirlos Se crían De modo que Se potencie Su sensibilidad Al dolor Para que se retuerzan Con más ahínco La calidad Del arte Y del espectáculo Pues es ambas cosas A la vez Viene determinada Por lo agudo Que puede ser Sin truncar la vida Del intérprete Es preciso escribir Aquí una blasfemia Que si se dijera En voz alta Suscitaría indignación Y acarrearía La muerte Tanto en las tierras Del profeta Como en las de la cruz Se susurra Que los mayores Que dominaban El arte De elaborar Toda clase de cosas Tanto vivas Como inertes Son los creadores De la humanidad Elaboraron Muchas formas De vida Para llenar A las tierras Desiertas De nuestro mundo Y nosotros No fuimos Más que una Entre muchas Nuestros eruditos No saben Por qué nos crearon Ni tampoco Se ha oído Decirlo a los mayores Pero hay que tener En cuenta Que cuando hablan De la humanidad En sus conversaciones Siempre es Con una especie De risa aguda Como si el mero Hecho de citar Nuestro nombre Los divirtiera Quizá No sea casualidad Que en nuestra anatomía Los órganos De la reproducción Estén combinados Con los órganos De la excreción Mientras que Los cuerpos De los mayores Están unos Muy separados De los otros Los órganos Los órganos Gracias por ver el video.